La rica es un vento rica, y el rumbo te llamo su gol. Hoy lo cantamos en chino, así la presa. Hoy lo cantamos en chino, así la presa. La rica es un vento rica, y el rumbo te llamo su gol. La rica es un vento rica, y el rumbo te llamo su gol. La rica es un vento rica, y el rumbo te llamo su gol. La rica es un vento rica, y el rumbo te llamo su gol. La rica es un vento rica, y el rumbo te llamo su gol. La rica es un vento rica, y el rumbo te llamo su gol. La rica es un vento rica, y el rumbo te llamo su gol. La rica es un vento rica, y el rumbo te llamo su gol. La rica es un vento rica, y el rumbo te llamo su gol. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.